Descubre el secreto de una piel rejuvenecida y firme con el aceite Serum de Noche Antiedad de la Provencale Bio. Disfruta de una acción regeneradora que reduce los signos de la fatiga, alisa arrugas, aporta luminosidad y brinda hidratación durante 48 horas. Su fórmula rica en polifenoles antioxidantes y vitamina E garantiza una piel lisa, suave y descansada noche tras noche. Aplica unas gotas cada noche en cara, cuello y escote, masajea suavemente y siéntete renovada. Los aceites orgánicos de oliva, argán, jojoba y camelina trabajan juntos para ofrecerte una piel rejuvenecida y firme. La combinación de ingredientes naturales y efectivos cuidará de tu piel de manera óptima. Tu piel merece este cuidado natural y efectivo. Con el aceite Serum de Noche Antiedad de la Provencale Bio, notarás una mejora significativa en la apariencia de tu piel. Disfruta de una piel radiante, suave y revitalizada gracias a este tratamiento nocturno que trabaja mientras duermes. Atrévete a lucir una piel más joven y saludable con este producto de alta calidad. No olvides ver el enlace del producto en la descripción de este vídeo. Podrás ver todos los detalles y la mejor oferta disponible. No te arrepentirás. Gracias por estar ahí.